Hola chicos, bienvenidos a esta nueva cápsula con tips y noticias express que vamos a tener en estas semanas. Antes que nada quería recordarles que en estos periodos de cuarentena pues va a llegar a un punto donde el super se nos va a acabar. Les recomiendo que utilicen las plataformas en línea que tiene Superama donde ustedes hacen su pedido y les llega a casa o Walmart donde ustedes hacen su pedido y pueden pasar rápidamente por él en el auto y se regresan a casa. No tienen que convivir con nadie y sobre todo estas empresas ya tomaron las medidas necesarias. Si no pueden hacer esto, bajen una app que se llama iFonda donde están uniendo a varias fonditas cerca de sus comunidades y donde podrán tener alimentos caseros y rápidos. Les recomiendo que hagan esto para que apoyemos un poquito a la industria en estas semanas donde todo va a estar un poquito enclaustrado. Por último, una de las cosas que nos está diciendo la Secretaría de Salud es que tomemos mucha precaución en cómo lavamos nuestras manos. Tenemos que hacerlo de una forma excesiva chicos, no solo por estar en casa no se las laven, tienen que hacerlo constantemente. Sé que se los repito mucho, pero es esencial para estas semanas. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con otra cápsula.